No sé qué es lo que hice en otras vidas A quien tuve que salvar para que me salvaras tú Tal vez curé la guerra mil heridas Para que hoy en tus brazos se encontrara la quietud No sé si yo te encontré o si me encontraste tú No sé qué fue Qué es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando te miro y solo puedo agradecer